El hombre de Moabita, Boyacá, grabó muchos discos con repertorio romántico. Recuerden este momento, señora tentación, mía no más, que se vuelan de envidia, de rodillas, etc., etc., larguísima en la vista de los éxitos de Alberto. En su carrera artística tuvo oportunidad de alternar con figuras como Pedro Vargas, Felipe Pirega, María Donores Cadera, entre muchos otros. Fue ganador del premio Guayca y Puro de Oro en Caracas, Venezuela. Alberto. ¿Unas palabras? Muchísimas gracias. Buenas noches, damas y señores. Anoche tuve la oportunidad de acompañar al ganador del premio Aplauso. Me canté una canción colombiana, Yo Soy Boyacense. Y conocí a muchísima gente importante de la cultura, de las letras, de la música. Y mi Dios, que es insoldablemente generoso, me ha permitido entregar parte de mi espíritu soñador y de mi alma soñadora. La verdad, en Nueva York canté una canción que la llevó para España María Dolores Cadera, con quien canté allá, en la grandísima compañía de mi colega y el gran amigo Alberto Granados. Y hoy justamente tengo la fortuna de ver aquí el autor de esa canción que se llama A mi Colombia, el maestro Marco Rayo, que se lo está aquí presente. El señor Jaime Martínez, que anoche estuvo también, él me invitó a hacer presencia en la noche de hoy. Yo estoy acá en la primera fila y ojalá que venga a entregarle algo que le traje también a petición de él mismo. La verdad, la emoción me embarga. Muchas gracias a ustedes. Mi directo amigo, José Antonio Lugo, con quien tuve la oportunidad de alternar en varios escenarios del país. Esta noche tengo la fortuna de encontrarlo también aquí en la maestría del ceremonio. Alvarito Escobar es natural de Buga Valle, intérprete de instrumentos de cuerda. Ha sido acompañante de grandes artistas internacionales como Miguelito Valdés, de Carlos Argentino Torres, también de Carlos Ludo Ramírez. Acompañó a Berenice Chávez, a los hermanos Tejada, etc. Ha realizado muchas grabaciones con el Quinteto de los Caballeros. Acompañado en oportunidades a Víctor Hugo Ayala. Es de una familia musical. Son numerosos los integrantes de esta familia. Escobar, que tuvieron por algunos años su propia orquesta. Gracias, maestro. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, reunido con tantos amigos que hacía muchos años no nos veíamos. Estoy muy contento, muy feliz. Que Dios nos bendiga y que nos sigamos encontrando. Cantante de baladas y boleros conocido como el Samario de Ébano. Ha trabajado durante muchos años en el programa. Lleva una escuelita en tu corazón. Ha grabado producciones musicales unas 10. Fue finalista en el Festival de la Canción de Villavicencio. Y es un estupendo colaborador en todas las actividades de generosidad. Yo tengo mucho que agradecer a él. Porque me colabora cada vez que necesitamos. En esas campañas cívicas, él está presente. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y al maestro Manuel, a la Universidad de Santo Tomás. Y lo que decimos todos, eventos como estos, hace mucha falta para volvernos a ver. Porque hay muchos, muchos que hacía rato, como dijo otro colega, que no nos veíamos. Entonces, esto es para reencontrarnos todos. Muchas gracias. Ahora que venía para acá, veía las flores por acá, de los jardines. Y me acerqué a preguntarle a una, se las voy a recoger. Me dijeron, ¿para qué? Dije, no, es que quiero llevarle unas flores a todos los compositores de Colombia. Y me dijo, las flores, sí, no. Todas las flores del universo no alcanzarían para perfumar la brillante inteligencia de todos los compositores de Colombia. Vete tranquilo y díselos. Muchas gracias. Berta Quintero Medina es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en gestión cultural, formulación y ejecución de políticas culturales. Creadora y organizadora de eventos al parque en el Distrito Capital. Percusionista. Fundadora de orquestas de salsa, orquestas femeninas, grupos musicales de distintos géneros. En la actualidad ocupa el cargo de asesor para el proyecto de fortalecimiento de la oferta de educación artística en el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, muchas gracias, realmente estoy muy emocionada. Pero lo único que quiero decir es que esta labor que hace Mañi, que debería ser una labor que hace el Estado y el Gobierno, debemos aplaudirla, apoyarlo y realmente te mereces todos los aplausos del mundo. Muchas gracias. Es un experto consultor en propiedad intelectual de derechos de autor y derechos conexos de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras musicales. Y además es un viejo amigo mío. Muchas gracias, don Antonio. Saludo para todas y todos. Qué alegría estar aquí en este escenario, una invitación de Mañi y la Universidad que nos lo da. Somos sindicalistas de la música, de los trabajadores de la música. Justamente, más tarde, nuestro locutor va a hacer una invitación, porque Ademón Muesca, este año, entregará el día 7 de domingo próximo, en el Teatro Astor Plaza, a partir de las 8 de la noche, la nota musical, que es el premio para la vida de los artistas de música propio. Virtuoso guitarrista perteneciente a la dinastía de los Montaña. En sus 40 años de vida artística, ha acompañado a grandes músicos como Jaime Llano González, Carmen Saluque, Claudia de Colombia, Berenice Chávez, entre tantos otros. Ha integrado a los Blamers de Marco Rayo, el trío Los Brillantes del Ecuador, y el trío de los Montaña, aquí entre nosotros, Carlos Montaña. César Hernández es de Cali, la capital de la salsa de Cali. César es fundador del grupo Cuarta Generación y también de la ONTA III, junto al recordado Eugenie Salcedo, arreglista, guitarrista, compositor e intérprete del género romántico. Se recuerda su éxito bajo el ardiente sol, canción a Santa Marta, productor de jingles comerciales y arreglista al servicio de varios cantantes colombianos. Compositor también de música de Cali. Gracias a todos ustedes por hacer arte en Colombia.